Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la nueva escudería Manor. Bueno, como ustedes saben, se dice que Manor ya figura en la lista de los equipos inscritos de la Federación Internacional de Automovilismo, también conocida como FIA, y dicen, según ellos, que ya cumplen con todos los requisitos. Y además, la misma federación ha publicado un cuadro ya actualizado en el que se incluyen todos los equipos para este 2015 y ya se puede ver a Manor entre los equipos de la parrilla de este 2015 para el gran premio inaugural de esta temporada 2015 Fórmula 1 que se hará en Australia el próximo 15 de marzo y bueno, como sabemos, el único confirmado por el equipo es el británico Will Stevens y de hecho él aún tiene que obtener la superlicencia. Así que espero que Manor pueda presentar luego su modelo y además esperemos que confirme un segundo piloto y que el que ya tiene obtenga la superlicencia. Así que le deseo buena suerte a Manor para que llegue bien a Australia. Bueno, eso ha sido todo. Ya no tengo nada más que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Soy TF CoyoteF1. Nos vemos. Adiós, cambio y fuera. Adiós, cambio y fuera. La 안에 proyectada. La bombuga es el gran premio.